Ay, chiquito, y me saludas a mi sucia Ay, uy, ay Pero qué mal te juzgué Si te gusta la basura, pero mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo qué sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avalen lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Ay, mi vida Y donde quiera que te encuentres Que te bendiga Dios Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto Que ahí te dejé un cheque en blanco A tu nombre y para ti Es por la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Ay, me decepcionaste tanto Cuatro, mi vida de negocios Y va firmado por mí Y va firmado por mí